Los políticos en un minuto. Luego de renunciar al PAN para pasarse a las hordas de Morena y tras ser ungida gerente estatal de Liconza con base en Torreón, Marcela Valdés busca regresar a su terruño y por ello promete conseguir un amplio apoyo en el municipio de Manzanero, al que se considera a sí mismo el más adelantado de los calefactos morenistas. Algo que no podrá cumplir, pues parece que la gente de Arteaga ni la conoce. Los que aseguran haber reunido todos los elementos que el INE les requirió para justificar el mítin que realizaron en Francisco y Madero son los morenistas que en Coahuila pastorea Diego del Bosque. Lo que aún no se sabe es si de verdad justificaron esa reunión, que se investiga como un acto anticipado de campaña o si solo fue una cortina de humo y al final se les permitirá que sigan como si nada. En el Salón Forjadores de la Educación de la Secretaría Estatal de Educación se colocó la foto del extitular de esta dependencia, Higinio González Calderón, quien lamentablemente fue una de las víctimas de la pandemia del COVID-19. En un acto por demás emotivo, su esposa, hijo y nieto, compartieron este momento, en el cual solo recibieron muestras de afecto por el gran legado que dejó el profe Higinio a su paso por el sistema educativo de Coahuila.